Bueno, también muchísimas gracias a Ismales ¿Cuántos bits para que cierres directo? Comedme el culo Ya todos con cuántos bits de mierda Sé que hay mucha gente que lo que hace es luego intentar recuperar ese dinero O sea, básicamente lo hacen para que me cierren el canal No me van a cerrar el canal Teniendo claro, no me van a cerrar el canal It's Francisco, muchísimas gracias por el Prime A oe